Ya no volverás mi ser, confía en ti Ya no volverás mi ser, confía en ti Igual a un déjà vu, necesitando contención Matar o revivir, las ganas de vivir Igual ayer y hoy, la irresistible latitud El miedo a fracasar, y vuelvo a mi hogar Invertirse, somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo Oh... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Despedaçada al fin... Cauterizada humanidad Cediendo a tu voz El viaje Comenzó Sublime ignición Queda exatora Mi existir Es tu revolución Me alienta A vivir Y a decirte Somos tu y Joe 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 Estoy yo, estoy yo, estoy yo Estoy yo, estoy yo Estoy yo, estoy yo